Este es Siloves y Pd para los Monteros en el informe ambiental de nuestro director Héctor Fabio Espino Hurtado que no tiene ninguna novedad Desde el río Caño del Alejo, en su cauce natural porque no ha llovido en los últimos días Las demás quebradas, la Isabel Pérez, la Cristalina, la Guarruz, la de los pozos Y la seca, todas están en su cauce natural debido a que no ha llovido por el tiempo Energía normal, acuerdo normal, el cable operando normalmente este jueves 18 de febrero del 21 Y también se está trabajando aquí en el espacio del río Caña del Alejo Igual que en el colegio General Azuatel Este es el informe ambiental de nuestro director de Torqueño Espino Hurtado Para hoy jueves 18 de febrero del 21 Este es el informe ambiental Esta tarde de este jueves 18 de febrero del 21 En el día número 171 del aislamiento selectivo en Colombia En el Valle del Cauca y Cali en la Comunada de la Inferencia Energía normal, acudito normal, alcantarillado normal Las quebradas y el río Cañabalejo en su cauce natural como usted lo puede observar aquí Nuestro silo es el que para el 1 de febrero Fuerte calor hace esta tarde este jueves 18 de febrero Si lo es el parqueño Si lo es el parqueño Si lo es el parqueño El delibor en el cartero es el parqueño Hoy jueves el 6 de febrero Bueno, en caso de que llueva con horas de la tarde o de la noche O de la madrugada, como su gusto, daremos un informe especial en casa O sea, de medicación de orden físico acá en la Comunada Este fue el informe ambiental de nuestro director de Torqueño Espino Hurtado Para hoy jueves 18 de febrero del 21 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!